Bienvenido a gente bonita de internet, otra vez aquí a su canal Aztegüey TV, su canal de confianza donde el entretenimiento y la cultura siempre van de la mano. Gracias por recordarnos y por estar otra vez con nosotros, así que hoy vamos a hablarte de una serie y de un libro que seguramente te van a encantar. Así que Christian, nuevamente échame la música y ¡vámonos! ¡Vámonos! Un poco de trabajo, pero sí quiero hablar de que esta serie es buenísima, tiene acción, tiene drama y tiene momentos no tantos de comedia como suelen tener muchas series de este tipo, surcoreanas, que a veces creen que todo va de la mano. Esto es completamente serio y habla de esta chica que se llama Yoo Jang. Yoo Jang, tristemente, es una chica que va a la escuela, a esta preparatoria y realmente el bullying en estas escuelas uno creería que es mejor, pero no, no es cierto, sigue siendo como en todas las escuelas. Pero en esta escuela la tratan como es hija de un mafioso horrible, le tienen el escritorio todo pintarrajeado, le llevan cosas, dicen que es una drogadicta. Los mismos profesores quieren que se vaya de escuela, están viendo la manera de cambiar a la cosa, la policía para encontrar a su papá. O sea, ¿te imaginas? Triste, pero suele pasar. Entonces esta chica decide ya no más seguir con esto, manda la fregada a la policía, manda la fregada a sus compañeras, le pone una madrina a una de ellas, manda la fregada a su maestra y se sale de la escuela. Entonces sale, se va, llega a su casa, habla por teléfono a su papá, contesta y él le dice que lo odia, que nunca más vuelva a hablar con ella. Su papá, obviamente, está muy conmocionado con esto porque está siendo persiguido por la policía. Su papá pertenece a una mafia bastante tosca ahí en Corea. Entonces él, triste por su hija, va a la busca, quiere hablarle, está a punto de abrir la puerta, pero ella tiene seguros y llega alguien y lo asesina. Ella escucha todo esto, quiere salir, quiere ayudarlo y no puede hacerlo y ve cómo asesinan a su papá, cosa que le trauma tristemente la cabeza. Y lo que va a hacer es llevarla a su funeral, donde va a conocer al jefe de su papá, el cual lo tiene en muy buen aprecio porque era su mejor amigo y le pide venganza ya que la policía no está haciendo nada. Entonces esta se vuelve una historia de venganza, donde el principal objetivo de ella va a ser encontrar al asesino de su papá. No te puedo contar más, pero yo creo que ese es el gancho que tú debes de saber para que veas esta serie. Es muy buena, está bastante bien actuada. Si sientes las emociones de la chica, Netflix una vez más acá le está dando la oportunidad a estas series coreanas. La verdad, hay buenas series coreanas. Miren, yo no soy muy fan de las cosas coreanas, pero la verdad es que está muy bien actuada, se mueve bastante bien. Creo yo que tiene bastante fuerza como para que la veas en un fin de semana sin ningún problema. Aparte es autoconclusiva, no va a tener otra temporada. Y eso es lo mejor de todo, que no tienes que esperar el siguiente año y perder el hilo como luego suele pasar con las temporadas. Y la verdad está muy padre. Y si quieres ver buenos madrazos, va a ser ahí precisamente. Entonces va a haber buenos caratazos. Así que muchachos, véanla, está muy padre. Por favor, denle la oportunidad a esta serie. Si no te gusta, se vale decir. Aquí abajo déjamelo en los comentarios. Y si puedes también, si te gusta, pues también me gustaría escuchar qué piensas. Así que dímelo, véla, disfrútala. Y si te gusta, genial. Y espera la siguiente recomendación aquí en Astegüey TV porque nos encanta saber de ti y todo lo que quieres. Bye.